¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con Transformers y bueno, ahora les voy a mostrar imágenes de las figuras en esta ocasión en caja de las figuras de Transformers Siege World for Cybertron en su versión del 35 aniversario de Transformers de Optimus Prime, Megatron, Sound Blaster y Bluestrick sin más que decir, vamos con las imágenes, bueno, aquí podemos ver en caja a Optimus aquí está Megatron, aquí podemos ver el empaque de Sound Blaster y posteriormente el de Bluestrick y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao